¿Qué tal Hugo? Buenas tardes, así es. Una jornada que terminó hoy más temprano que todas las anteriores. Antes de las 4 de la tarde ya había terminado esta audiencia en el día de hoy en el que el testimonio más importante fue la continuidad del que había comenzado ayer, del doctor Labor, del fiscal del Ministerio Público Fiscal, que empezó a declarar. En la tarde de ayer se hizo muy extenso, estuvo declarando durante más de 2 horas, haciendo un minucioso análisis de todos los videos que fueron incorporados en la causa, en donde se los ve a todos los acusados, a las víctimas también, porque no fue solo Fernando Obaez, sino también algunos de sus amigos, los que recibieron golpes, los que estuvieron en esa golpiza, en esa emboscada, como llamaron algunos testigos, y que se pudo acreditar qué lugar ocupó y qué rol ocupó cada uno. ¿No es cierto? Desde que estaban adentro del boliche, en medio de ese pogo, porque hay testigos que filmaron también desde arriba ese pogo, donde empieza la pelea, hasta que los empiezan a sacar. Todo esto con videos no solamente del boliche, de la calle, de la municipalidad, de los negocios, sino también de algunos de los imputados, como es el caso de Lucas Pertossi, que estuvo filmando cuando lo sacaban, por ejemplo, y allí se los puede ver a Enzo Comelli, a Blas Inali, a Ciro Pertossi, a su primo, pelear con los empleados de seguridad, diciéndole no lo toquen, no lo toquen, y a quién se referían, a Thompson. Pero esto fue lo que empezó a analizarse en el día de ayer, en la tarde de ayer. Hoy a la mañana retomó este testimonio, este testigo, el doctor Laborde, y lo que se estuvo haciendo es un análisis y un detalle de todo lo que fueron las comunicaciones de los teléfonos de los imputados. Se analizó teléfono por teléfono los chats que estuvieron mandando. Impresionantes los chats. Muchos chats ya se conocían, se habían publicado en su momento. Hay algunos que nos quedaron grabados a todos, quizá como el de Lucas Pertossi, cuando les dice, estoy acá, hay gritos, ya llegó la ambulancia, caducó. Este chat fue súper mencionado y conocido, pero hoy se empezaron a dilucidar otros y empezaron a verse, si se quiere, las personalidades de algunos de los menos nombrados por los testigos, como es el caso de Blas Sinali, que fue uno de los que prácticamente ningún testigo lo nombró. Carla, en un ratito vamos a repasar chat por chat, porque una cosa es lo que vimos de manera fragmentada al comienzo, lo que recordamos, y otra cosa es puesta en el marco de una audiencia, de un juicio formalizado de un modo concatenado para entender el valor en el contexto y para ver cómo reaccionaron los acusados frente a los propios chats que estuvieron que ver. En un ratito lo vamos a ir analizando punto por punto, es fundamental, porque me parece que es una prueba determinante en la causa, en el juicio, ¿no? Sí, todos estos chats son una prueba fundamental, como vos decís, Hugo, porque muestran que sabían que había muerto Fernando, y sin embargo seguían chateando y organizando ir a la casa de comidas rápidas y seguir festejando, decir de esto no se habla. Se hablaba en otros chats, en otros grupos donde no estaban todos, sino algunos de ellos con gente de Zárate, por ejemplo, había un chat llamado Los de la Sote. Bueno, en este chat ya algunos decían, esto era sabido, que en algún momento iba a terminar así. ¿Cuál fue la reacción de los... Uno mismo mencionó, no de ellos. ¿Cuál fue la reacción de los acusados cuando se leían los chats, cuando se declaraba sobre esto? Cero, inmutables. Mirando para abajo, prestaban atención de vez en cuando a la pantalla, donde se estaban pasando algunos videos, donde se mostraban las fotos, donde se mostraban las capturas de estos chats, pero más que nada mirar para abajo. No hacían demasiadas... no interactuaban tampoco entre ellos, no gesticulaban demasiado. La verdad que si uno tiene que ponerse a ver las reacciones de ellos con el correr de los días, ni siquiera tienen una mirada con sus padres, los que tienen a los padres allí dentro de la sala, que son dos o tres nada más de ellos. No tienen un intercambio, ni un hola cuando ingresan los familiares. Obviamente, están detenidos, están detrás de un cordón de la policía, pero ni una mirada, nada. Están ellos mirando para adelante, algunos miran para abajo directamente, y cada tanto cuando se pasa algún video, miran y tratan de observar lo que está pasando en la pantalla. O sea, lo que se proyecta ahí o lo que marcan con puntero, o de alguna manera los que están los testigos. Correcto. Esto, según Burlando, es importante porque también el tribunal toma nota de la reacción de los acusados frente al juicio. No sé si para cambiar una posible condena o no, pero sí como elementos a ser valorados. Escuchamos a la mamá de Fernando Bezosa al salir de esta audiencia más corta de todas, pero tal vez una de las más importantes. A ver. Tres años sin Fernando. Queremos paz y justicia. El próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo. El encuentro será en el anfiteatro de la ciudad de Dolores a las 19 horas. Los invitamos a colaborar ese mismo día con una colecta solidaria acercando un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a distintas entidades. Queremos convertir el profundo dolor por la ausencia de Fernando en solidaridad y ayuda para lo demás como él querría. Esperamos contar con su presencia. Agradecemos a los que puedan venir a acompañarnos ese día de profunda tristeza para nosotros, pero cada vez más nos acercamos más a esa justicia que necesitamos por Fer para que finalmente él pueda descansar. Gracias a todos por el acompañamiento de siempre. Graciela y Silvino. La metáfora, la idea del camino en búsqueda de la justicia. Pensaba si no es parecido a lo que fue la caverna de Platón como figura en esa búsqueda de la verdad. Por ahora no está claro, por ahora son todas piezas de un rompecabezas que se va armando. Pero los gestos de los padres. El otro día escuché que quisieron hacer una colecta de dinero a favor de ellos y no quisieron dinero, no quieren recibir dinero. Habla de una dignidad frente al dolor realmente destacable y de esta idea de reunir, sí, alimentos no perecederos útiles, pero para donar a colegios cuando se cumplan tres años de la muerte de su hijo el 18, es decir, la semana que viene. Tenemos los chats. Quiero que les presten atención. Vamos a hablar también con Julio López, Carla Ricciotti, Stan Dolores, Jan Libares aquí en los estudios, el doctor que también, el doctor Claudio Zing, que seguramente nos puede aportar información médica, para entender qué pasa con estos ocho acusados. Tenemos algunos de los chats más importantes para revisar. Julio López, si está, lo saludo para que también nos dé su opinión. Es un experto, ustedes lo conocen muy bien, en tecnología. Tal vez para que nos diga la validez de esta información. Hola, Julio, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, nada. Sí, te escuchamos. Es interesante, más allá del dolor y el desastre que fue esto, ¿no? Entender cómo la evidencia digital forense empieza a emerger y empieza a mostrar un poco cómo fue este asesinato. Y esta generación, esta generación de gente, digo, estos chicos tan jóvenes que son parte de este grupo, obviamente su mayor parte de la comunicación pasa a través de los canales de mensajería de texto. Y eso abre una nueva posibilidad a todos los forenses y a la justicia de tener mayor visibilidad de lo que pasó en ese momento. Es como una caja negra que se escribe. Si este mismo asesinato hubiera sido 20 años atrás o 30 años atrás, esos jóvenes hubieran comunicado por teléfono y hubieran dicho cosas que nunca las hubiéramos recuperado porque, a no ser que el teléfono esté intervenido de antemano, no hubiéramos escuchado lo que se decía ni cómo se referían hacia la víctima o entre ellos. Todo eso es, digamos, una característica de estas nuevas generaciones, de estos chicos tan jóvenes que usan la mensajería y se comunican más por texto que por audio. Y eso queda reflejado en la cantidad de pruebas que hay. Incluso los videos son videos generados por ellos mismos. O sea, es increíble. Todo eso está emergiendo en este momento. La idea de contar la propia historia o refrendarla en distintos modos, con lo audiovisual y con lo escrito, también demuestra cómo fue este hecho tan grave. Si te parece, repasamos los mensajes judiciales sobre el crimen de Fernando Baezos. Ahí tenés, Lucas Pertossi, uno de los involucrados, escribe, a las 4.55, estoy acá cerca, ¿dónde está el pibe? Y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia y la famosa palabra, tristemente célebre, caducó, que es una palabra que es clave para entender que ellos eran conscientes del asesinato, del crimen de Fernando. Otro chat. Ciro Pertossi responde, Machu, ¿dónde estás? Anda para casa. Ahí tenemos. La cara de cada uno de ellos también es impactante. No sé si es posible analizarla a esta altura, pero son todos datos que nos permiten entender como piezas de un escenario lo que fue pasando posteriormente a la muerte, al crimen de Fernando Baezosa. Blasinali, 5-0-8. Peleamos contra unos chetos, les ganamos. Alta noche, nos vamos al centro a premiar. Bueno, acá yo creo que hay que hacer un punto seguido. Yo no sé si vos tenés, Jan, para agregar un dato más, sino también quiero preguntarle al doctor si esto tiene alguna valoración. La idea de irse a premiar luego del crimen de Fernando. Sí, Hugo, a ver, y obviamente le voy a dar paso al doctor, pero esto es la clara muestra de que la data de muerte de Fernando, el ataque, mejor dicho, fue entre las 4.41 y 4.45 en esos 4 minutos de ataque. 10 minutos después, 15 minutos después, es cuando Pertosi se queda en la esquina, es cuando marca y obviamente determina que Fernando estaba muerto, se lo comunica al grupo, pero después obviamente vamos a charlar también con Julio para que nos cuente también cómo 3 años después aparecen, por qué quedó todo registrado, por qué no se borró ninguna conversación. Eso también es un punto, una buena pregunta para que todos puedan entender el por qué se pudo tener y obviamente mostrar en el juicio estos chats. Pero por lo menos a pocas luces hubo, ya todo determina que ellos in situ, apenas terminó el crimen, sabían lo que habían hecho y ninguno se arrepintió, ninguno llamó a las autoridades, se escondieron en la casa que estaban alquilando. Desde el punto de vista médico, doctor, haber cometido un crimen y escribirse, nos vamos a premiar. ¿Qué valoración uno puede tener? Me gustaría hacer un punto, digamos, ir un segundo más atrás, un segundo atrás, perdón, para tomar un término que me impresionó mucho, nos impresionó a todos y lo venimos repitiendo, esto de estar impresionados por esta historia del caduco. El ser humano tiene como característica fundamental el que tiene moral, porque estos son los inmorales, amorales, este es un ataque, un asesinato en manada y lo que muestra claramente es la maldad moral. Y no estoy haciéndome el socrático, esto es maldad moral, definitivamente. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más importante en el ser humano es la alteridad, el respeto por el otro, la identificación y la conciencia, la noción que hay otros, que uno tiene que respetar. Cuando desaparece esta sensación o esta subjetividad acerca de que hay otro al cual uno tiene que respetar, se acabó la moral y se acabó la ética. Entonces el ser humano pasa a ser, el lastimado, Baez, pasa a ser un objeto que caduca. No es un ser humano a quien matamos, es un objeto que caducó, porque no tengo respeto ni ética ni conciencia moral de que hay otros. Caducó es la palabra más significativa de la maldad moral de este grupo, de esta manada. Pues son una manada, definitivamente. Ahora, qué interesante, porque usted dijo lo transformaron en un objeto, es decir, al sujeto transformado en algo, porque en general caducó es un término que se utiliza para... Vence algo. Algo, ¿no? Un objeto vence, un paquete de fideos vence. Los seres humanos no caducamos. ¿Nacemos o morimos? No caducamos. Caducar es una consideración absolutamente inmoral y antiética respecto a qué significa para mí el otro. El otro para este grupo no existe. El otro es un objeto a quien había que patear y romperle la cabeza o dejar la zapatilla plantada como una especie de estigma o de tatuaje en la cabeza del otro. Este es en cuanto al caducó, que habla de esta situación de maldad moral. Esto es así, ¿eh? Este término concreto habla de qué significa para este grupo haber terminado con un objeto que se llamaba Baez. Además, aparece el otro personaje, más inmoral aún que este, si es que hay algo más inmoral que otro, que insiste en premiarse por esta acción. Eso es, la verdad que parece una serie, ¿no? Este es un festín del psicoanálisis. Estos personajes violentos, en manada, despersonalizados, se convierten en eso, en algo, en un festín para el psicoanálisis. El psicoanálisis se habla de tres cosas, lo hago muy breve, tres hechos que caracterizan la sociedad actual, actual desde hace 50 años. Las drogas, las adicciones, y esto seguramente algunos son adictos, la anorexia y la bulimia, que tiene que ver con esto tan esencial que es para nosotros comer, llevar las pulsiones al extremo, y la violencia. La violencia que termina desconociendo que el otro es una persona, a quien hay que respetar. Y sumamos a Pablo Meliquio, porque él es psicólogo, porque la verdad que es interesante conversar. No, 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 porque también está Julio López para darnos el valor de esto que él decía, la generación de la tecnología, que registra todo, que tiene un grupo de chat, que se escribe a sí mismo para dar evidencia de lo que pasó con el crimen de Fernando Baezosa. Pablo, buenas tardes, gracias por sumarte. Por favor, un gusto, Hugo, equipo. Bien, bien, traer esto del psicoanálisis, efectivamente es un horror y tiene un montón de lecturas posibles y agregaría que el término caducó no tiene subjetividad, está en tercera persona, no es lo caducamos, lo matamos, lo lamentamos, no hay sentimientos, es un hecho, como una cosificación de Fernando en tanto sujeto, queda como objeto cosificado y no hay ningún tipo de empatía, esto que decían recién, para pensar que ese otro es una persona, es un ser humano, tiene que haber empatía y en estos grupos, estos grupos como venimos analizando, que funcionan en patota, que funcionan como corporaciones violentas, necesitan dibujar a ese otro como un otro cosificado, por eso se usa caduco, trofeo, también negro de mierda, todo esto lo que establece que se trata de un crimen racial, que creo que es lo que finalmente va a quedar como establecido. ¿Y la idea de la premiación luego de haberlo hecho caducar? Sí, y fíjate que van a comer hamburguesas, ¿no? está corroborado también por otro elemento que son las cámaras, ¿no? Que lo registran. Y después, bueno, sacarse, chuparse los dedos, hay un montón de cuestiones, sí, con sangre, exactamente, Hugo, hay un montón de elementos para pensar, digamos, y uno siempre dice lo mismo, ¿no? El psicoanálisis viene hablando, ¿no? Del malestar en la cultura. Exactamente. Desde hace, creo que ese texto lo hace 100 años, Freud estableció el malestar en la cultura, donde, por supuesto, que aparecen las drogas, que a veces las drogas también aparecen como atenuantes frente al dolor, hay drogas menos, digamos, dañinas para el ser humano que otras, en definitiva, sustancias tóxicas menos dañinas que otras, pero la violencia, lamentablemente, está potenciada por la sociedad y esto hay que decirlo si se desarma a tiempo, hoy estaba circulando un video, también de ejercicios de violencia, no es el rugby, es sujetos creciendo en un machismo donde muestran la fuerza física, la fuerza sexual, la fuerza económica y denigran al otro en tanto y en tanto lo establece como un inferior porque es de otra clase o por lo que sea, ¿no? Claro. ¿Igual? Perdón. Sí, sí. Sí, por favor. Pero hay un tema acá que emerge que son el público, ¿no? O sea, yo veo esto mucho cuando se ve todo lo que es la, digamos, el odio en las redes sociales. Las manadas o este tipo de grupo de chicos altamente interconectados y expuestos a un público que claramente está en el público, es todos aquellos que los siguen. Primero, tiene una lógica propia. Cada manada tiene una, o grupo, tiene una lógica propia, ¿sí? O sea, eso de premiarse después de, responde a una lógica propia de ese grupo. O sea, sus reglas, su mundo, sus leyes de gravedad y actúan en consecuencia. Todo eso está, interesante esto, sin duda, fogoneado o, si querés, se le pone un combustible que no existía antes que era hacerlo para la tribuna. O sea, nuestra manada que actúa con nuestras normas, con nuestras reglas y tiene nuestra lógica, ahora es expuesta, es premisa o tiene una suerte de retribución de la gente que nos sigue, de la gente que nos comenta, de la gente que no sé si apoya, pero sí silencia y no dice nada. Y cuando vos haces silencio y lo seguís a la persona y no le decís mirá, sos un pobre tipo, ese silencio en un punto está autorizando eso que vos estás haciendo. Como un coliseo tecnológico se me ocurre, ¿no? Como figura si cabe. A ver, ahí hay un componente que son las redes sociales que sin duda son un gran, o sea, una gran fuente de combustible a esto que pasó. Pero esto no pasó una vez, no fue una noche de locura, ¿sí? Es sistemático, o sea, esto responde a algo sistemático. Ah, sí, lo dijo Ventura que los conoce de Zárate en donde aparentemente hacían esto habitualmente, ir a pegarle a uno en manada. Pero ya Libares tiene otro chat porque es interesante la conversación. Tengo varias preguntas para hacerle al doctor Siena, a Pablo Meliquio sobre el punto de vista médico y el perfil de cada uno de ellos en relación a su entorno para analizar un poquito mejor lo que está pasando en ese aspecto. Gian, contanos. Porque hoy se reveló un chat que se lo quiero tocar con el doctor Pablo Meliquio. Doctor, este chat. Dos convulsionaron, es de Blas y Nally. A uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Le dimos murra a uno con el perto por pertosi. Lo recagamos a palos pero mal. Vinimos corriendo a casa. Doctor, ¿qué significa esto? Porque esto él lo pone en un chat en el cual lo comparte no solo con sus propios amigos que perpetraron lo que hicieron con Fernando, sino esto es en, como decía Carla Ricciotti recién, el Club del Azote. Este es un grupo con otros integrantes de Zárate donde se vanaglorian de lo que hicieron. Perfecto, porque vamos a articular con lo que decía Julio López, ¿no? Yo también lo pienso en la línea que trabaja mucho la antropóloga argentina Rita Segato. Dice que estos grupos violentos funcionan en cofradías, en corporaciones y que vienen sostenidos por una estructura socio-familiar donde se potencian la violencia como forma de comunicación y un montón de estereotipos asignados por el machismo y la violencia. Esos chats, además, lo que muestran es que funcionan por empatía. Entonces, no es solamente el acto cometido, sino que se van transmitiendo el acto que hicieron para mostrarle a los otros, entre comillas, lo hombre que son, ¿no? Yo diría lo macho que son, porque no olvidemos también que estamos en adolescentes. Esto hay que decirlo también. La etapa de la adolescencia, este es en el grado más grave, más perturbado, pero los adolescentes se ponen a prueba a sí mismo y ponen a prueba a los adultos y también se miden entre ellos, porque hay un fenómeno que se llama la identificación a los pares. Por eso no es casual que funcionen estos ocho de manera asociada, que estén tan callados, que ninguno se haya quebrado. Pero tienen un líder aparentemente, ¿no? La manada tiene un lobo. Aparentemente tiene un líder y si responden al líder no van a poder quebrarse porque tienen esa cosa piramidal. Y otra cosa del machismo es la dureza emocional, ¿no? No es en ningún momento culpa, arrepentimiento, lágrimas, porque eso los rebajaría a un lugar de nombre desde el armado mental que tienen ellos, ¿no? Doctor. Sí, Pablo, una pregunta, licenciado. ¿Cómo funciona la estructura familiar de estos personajes? Sin hacer referencia particularmente a uno de ellos, evidentemente, porque no lo sabemos, pero en general cuando ocurren hechos de violencia de este tipo y aparece este ataque en manada o este homicidio o este crimen en manada, cuando uno analiza la estructura o el contenedor familiar, ¿qué encuentra? Sí, sí. Más allá de este caso, mejor dicho, del asesinato de Fernando y los imputados, cuando tenemos sujetos violentos, siempre tenemos que pensar que vienen de estructuras violentas sociofamiliares, más allá de este caso y instituciones escolares, deportivas, que no detectan a tiempo, ¿sí? Las incipientes violencias, porque no olvidemos que la violencia va creciendo en intensidad, por eso es tan importante la prevención. Así que, acá tenemos un fenómeno que hay que ir más atrás. Este es el resultado fatal por no haber detectado a tiempo en la estructura social, institucional y familiar los primeros signos de violencia. Y otra cosa a agregar es que a veces es una cuestión de empatía con un entorno violento y otras veces es una violencia que va creciendo en intensidad porque están necesitando atención y nadie detecta esa violencia hasta que es extrema como en este caso, ¿no? A mí hay una cosa que me sorprende, bueno, perdón, por ponerme como quien pregunta, no es lo que me importa, sino lo que en general se pregunta a gran parte de la sociedad, que no hubo arrepentimiento nunca, ni de ellos, ni de los padres, ni de nadie que los rodea, más allá de que pueda ser una estrategia jurídica, alguna muestra de humanidad, de aquello que uno esperaría frente a un hecho tan aberrante. Te lo pregunto al doctor. Perdón, si el abogado defensor dice que esto fue un accidente y después, perdón, el presidente del club de Zárate dice que los conoce y que esto fue un accidente lo ocurrido con Baez. Ah, qué interesante eso. Lo dijo hace un par de días. Seguramente los padres justificarán todo esto, por ese motivo están ahí presentes y el arrepentimiento significaría reconocer algo. Esta gente nunca va a reconocer lo que ocurrió porque, vuelvo a repetir, Baez era un objeto, era una cosa. Bueno, era un negro de M, ¿no? Como dijo uno de los testigos o varios, ¿no? Aseguraron. Sí, 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 claro. Y queda cosificado y en la historia de la humanidad siempre esos dualismos blanco-negro, ¿sí? Más actualmente tenemos también la grieta que se genera en la política y los discursos del odio. Siempre que establecemos la otredad como algo inferior, algo a destituir, algo a controlar, los femicidios tienen una estructura similar. Es el macho tomando el territorio de la mujer como algo propio. Y en definitiva, estos muchachos tomaron el cuerpo de Fernando como algo propio, ¿no? Los padres le dieron la vida y ellos se la quitaron, ¿no? Con una violencia como pequeños dioses manipuladores, ¿no? Muy difícil que aparezca la empatía, el arrepentimiento, la culpa, porque es mostrar, ¿sí? lo opuesto a la dureza emocional típica de estas bandas que funcionan manifestando la violencia de esta manera. Tenemos un chat más y después vamos a seguir con el tema, pero yo le quiero preguntar a Julio, a Julio López, vos que seguís toda la evolución de las redes y que sos un experto en tecnología, vos decís que, digamos, las redes o el uso que se hace de esta información es un agravante, ¿cómo lo analizás desde el punto de vista más cualitativo? Yo creo que hay en estas clases de acciones que son colectivas no solo por ellos sino por los que participan en silencio, me parece que hay un agravante ahí, quizás, porque había un motivo y el motivo ese no era solamente el chico este que se les cruzó y su condición social, sino que también era hacer ese show, es como que a vos te pagaran o te gratificaran en cierta medida por hacer eso que acabas de hacer cuando ustedes hablan del análisis quizás yo soy un poco por mi profesión más técnico, yo lo que veo en todo este momento de este juicio es una defensa totalmente técnica, si vos vas a la, o sea, están en este momento en un proceso no humano, están en un proceso legal y en el proceso legal, por eso el abogado está tratando de desestimar la prueba que es los teléfonos por rotura de cadena de custodia para hacer caer toda la prueba por más que adentro de un teléfono haya un video filmado por uno de ellos cuando cometen el crimen, creo que en este proceso legal que estamos viendo es un proceso exactamente legal y está altamente tecnificado desde el punto de vista de vos negá todo, la prueba te la pongo en jaque por rotura de cadena de custodia, o sea, están haciendo todo en la ruptura de cadena de custodia. Claro, que los celulares no se guardaron o no se custodiaron de la mejor manera y que se extrajo la información después y que en esa cadena de trasladar el equipo del lugar del crimen a la fiscalía o a la comisaría eventualmente, etcétera, se rompió el control, pero pueden hacerlo sobre algunos elementos, no sobre los testigos que declaran ni sobre un montón de elementos que aparecen alrededor, ¿no? Claro, lógico, que una prueba quizás no sirve como prueba pero sirve como indicio, o sea, yo no voy a usar como prueba pero sirve como indicio. Y la prueba es la suma de indicios en general, ¿no? También, una suma de indicios es tener una prueba. Perdón, perdón que te interrumpí, pero quería ver un chat más a ver y que lo analicemos. Sí, contalo. Lucas Pertossi a las 6.06 de la mañana ya cuando sabían que Fernando había muerto. Chicos, no se cuenta nada de esto, a nadie. Lucas Pertossi a las 6.06 y Matías Benicelli instantáneamente en el mismo grupo ya contaron. Acá hace referencia a lo que marcaba anteriormente Blasinalli cuando en el grupo el club del azote él mismo decía y contaba que habían obviamente golpeado a Fernando que se habían enterado que lo habían matado porque ya estaba la ambulancia en el lugar y ya estaba de la data de muerte pasada a las 6 de la mañana y esto obviamente contribuye a la prueba. Bueno, esto Pablo es la idea de reforzar la identidad grupal no sé si es Somertá que es el código de silencio de las mafias pero bueno intento darle alguna explicación no sé si estoy lejos del tema. No, no, vas muy bien está perfecto Hugo como decíamos al principio como funcionan como cofradía como corporaciones con un líder todo eso es sostener pactos pactos perversos en este caso justamente perversos estamos hablando de un asesinato una violencia y un asesinato y creo que tiene que ver con esto con la alianza y como cierre como si se pudiera con el silencio tapar el acto cometido y en ese sentido me parece que lo importante es siempre que aparece la violencia el silencio va en la línea de potenciar la violencia por eso siempre decimos que una persona que es víctima de violencia lo primero que tiene que hacer es poner palabras hablar con alguien ¿no? Correcto Julio ¿para vos pueden desestimar esta prueba desde el punto de vista técnico? Hay que ver cómo está toda la cadena de custodia creo que Burlando es un excelente abogado que lógicamente esto es lo primero que habrá preservado hay que verlo los primeros momentos pero igual de nuevo si no es prueba es un indicio y nadie hoy en día puede olvidar la imagen de ese asesinato en la calle de ese chico a sangre fría ¿no? entonces por más que técnicamente no lo puedas tomar en la cabeza del jurado en la cabeza de los jueces esa imagen está y es algo que ellos no van a poder esquivar Julio muchas gracias como siempre muy amable de tu parte interesante escucharte Pablo Meliquio también muy agradecido por el aporte un placer bueno vamos a seguir con este tema por supuesto de tu parte Gracias por ver el video.